En nuestro segmento de hoy de Mujeres Destacadas en LIFE vamos a hablar con Alejandra Rodrán. Vengan conmigo, vamos a buscarla a su despacho. Bienvenida Alejandra Rodrán a LIFE, un placer tener a la Presidenta del Consejo de Representantes de Mujeres Destacadas en nuestro programa. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien y muchas gracias por la invitación. No, por favor, un placer para nosotros. Ale, cuando asumiste el cargo, este cargo tan importante que te tocó hace un tiempo, hiciste una declaración a un medio local donde hablabas de la importancia que es que una mujer ocupe este cargo tan importante de Presidenta del Consejo de Representantes. Entonces, ¿qué se siente? ¿Cómo lo vivís como mujer tener este lugar de poder tan importante? Mirá, yo me había olvidado lo que había declarado cuando sumiste, pero sigo pensando lo mismo. Es muy importante que las mujeres ocupemos cargos. Digo, no desde un lugar, digo, desde un lugar de paridad de género, pero también desde el lugar que nos animemos, ¿no? En un ambiente, en un mundo tan masculinizado como es el mundo de la política, así como también en los cargos directivos del sector empresarial, hablar de que una mujer ocupe un cargo, también es un mensaje para el resto de las mujeres. Anímense, anímense a ocupar cargos, anímense que todas estamos capacitadas, al igual que los hombres, que no es un mundo ni exclusivo ni excluyente de lo masculino, y que acá no se trata de mujer o hombre, se trata de personas con ganas, con voluntad, con compromiso y con capacidad. En ese sentido, la verdad es que yo me siento orgullosa de que me hayan elegido como presidente independientemente de lo que opinen, si estoy a la altura o no de las circunstancias, ¿no? A la altura o no del cargo. ¿Cómo me siento hoy? Y hoy me siento que he aprendido mucho también mi cargo, he aprendido mucho de lo que significa una presidencia, un rol institucional. Si ustedes ven videos de cuando yo asumí hasta ahora, yo creo que hubo una evolución en lo que tiene que ver con la institucionalidad. Por mi personalidad, yo estaba más acostumbrada a otro tipo de rol, no el tan institucional. ¿Sos trabajadora social? Yo soy licenciada en trabajo social, exactamente. Así que estaba acostumbrada, y me encanta el contacto con la gente, trabajar por los derechos de la gente, por eso también me llevó a aceptar estar en una lista como concejal. Yo creo que la representatividad es muy importante, pero una representatividad real, ¿no? Donde tengas contacto con las personas, donde tengas un contacto cara a cara, no acá, no en un despacho, no en una sala de sesiones, sino en la calle, en el trabajo, en la casa, en lo cotidiano. En ese sentido, he encontrado el equilibrio entre lo que es mi profesión y lo que significa representar al ciudadano, ¿no? Desde una banca. Y como mujer, en un entorno, como hablábamos, por ahí, muy masculino y de hombres, ¿te sentiste en algún momento subestimada? Absolutamente, absolutamente. Siempre me sentí subestimada, me siento subestimada. Ahora lo grafican, ustedes pueden ver videos y situaciones. Y la verdad que a veces las mujeres, en esto quiero hablar, caemos en un error, ¿no? Y esto lo estoy trabajando ahora, ¿qué es un error? Nos masculinizamos, ¿no? Una mujer que accede al poder termina masculinizándose como si eso fuera necesario para que te respeten. Y no, señoras, no, no hay que masculinizarse. Sigamos teniendo la esencia de mujer. Nosotras podemos, porque tenemos la misma o más o menos capacidad que un hombre. Y estamos viviendo un momento, a nivel nacional, muy importante, como que las mujeres estamos alzando la voz, estamos pidiendo igualdad y se está escuchando. ¿Vos cómo lo estás viviendo? ¿Como mujer? ¿Como en lo personal, en lo profesional? Yo, como mujer, estoy diciendo por fin, ¿no? Porque hace del 2002 que venimos trabajando con la igualdad, con la igualdad, con la paridad. Cuando hablamos de igualdad tiene que ver con que somos todos iguales ante la ley. Y cuando hablamos de equidad es una definición política, ¿no? Y en ese sentido, la verdad que yo estoy muy contenta. Desde los últimos años avanzó un montón en materia de derechos de la mujer, un montón, en todo tipo de derechos, derechos de las minorías sexuales, derechos de las mujeres. Entonces, por eso, a tu pregunta digo, por fin, ¿no? Por fin. Uno que hace rato que viene luchando desde distintos lugares. ¿Vas notando el cambio a nivel en la sociedad, en tus pares, en tu entorno? Sí, sí. ¿El cambio de conciencia? Sí, voy notando, y lo más importante, voy notando el cambio, el cambio en la mentalidad de mujeres mayores, ¿no? Que fueron criadas con otro esquema cultural. Machistas. Sí, no, no, pero que están cambiando. Y que se están animando y se plantan entre sus madres. Y dicen, no, ¿por qué yo tengo que lavar los platos hoy? ¿Por qué no distribuimos los roles, no? Claro, tal cual. Que antes no, que antes no se animaban, porque bueno, hay todo un sistema educativo, pautas culturales que han ido formando. El rol del hombre afuera de la casa trabajada. Claro, la mujer en el ámbito privado y el hombre en el ámbito público, es así, ¿no? Y la mujer trabajadora cumpliendo el doble rol, en lo público trabajando, y en lo privado realizando las tareas del hogar. Bueno, Ale, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos. Muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros, sabemos que estás medio ocupada, pero bueno, es encantadora, así que muchas gracias. Muchas gracias a vos, y antes de despedirme, bueno, un mensaje a todas las mujeres. Nosotras podemos estar en cualquier ámbito, y en cualquier espacio de poder. Y el poder no significa solo el poder político o el poder económico. Encontramos lugares de poder en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Así que a todas las mujeres, que se animen, que se animen, que van a poder. ¡Suscríbete al canal!